Ella es amiga de un por diosero y toman fetas cuando está mal Sin su cuna fue tris y agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino del diablo, de la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puede ser feliz igual Ana, 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 puede ser feliz igual La calle es un lugar, ella sabe bien La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puede ser feliz igual Ana, 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 puede ser feliz igual La calle es un lugar, ella sabe bien 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 Gracias por ver el video.